Un día importante, un día caluroso para presentar el programa de la fiesta de agosto, fiesta en honor a Nuestra Señora de la Encarnación 2023. Ya tenemos ganas de fiesta, como saben comienza el mes de agosto y la victoria se engalana para celebrar un momento muy importante, hemos considerado que, o siempre ha sido, las fiestas de agosto son un fenómeno importante para toda la sociedad, desde los más pequeños a los mayores, y bueno, en el día de hoy queremos pues eso, darles conocimiento, y les hablará posteriormente la consejera de fiesta que me acompaña en esta mesa, doña Yurena Gutiérrez, de un extenso conjunto de actividades desde el 18 hasta el 30 de agosto, donde las protagonistas se encuentran aquí a mi alrededor, a mis espaldas. Te agradezco enormemente pues su predisposición para participar, tanto a las candidatas a Romera Mayor, como a las candidatas a mis o reina de la fiesta de la victoria de Centejo, así como los míster también presentes. Agradecer igualmente, por supuesto, a todavía reina de la fiesta, y también candidata a Miss Norte en esta edición, a Alexia, a Day, también míster de las anteriores fiestas de 2022, y por supuesto a nuestra Romera Mayor, que ella con su desparpajo baile, pues ya se ha pasado el tiempo a Naster y habrá que ceder el cetro en nada, en apenas unos días. El programa que se ha elaborado es un programa potente, enfocado principalmente a todos los sectores, desde los más pequeños hasta los mayores. La cobertura, como siempre hemos hecho en la última etapa también, a un colectivo que estaba, pues a lo mejor no integrado, hacía años anteriores a nosotros poder dirigirnos, que era el de 30 a 50 años, se ha ido consolidando algunas de estas actividades, y bueno, está incluida también dentro de este programa de fiestas 2023. Además de la importancia, por supuesto, de la gala de Miss, Mister, o reina y Mister, y también de la Romera Mayor, a mí me gustaría señalar cuatro actos que podríamos decir que tienen también una relevancia importante dentro de esta programación. Por un lado, el pregón, que es como arrancan las fiestas el próximo 18 de agosto, a cargo de Doña Ursina Martín Fernández González, más conocida como CISA. CISA fue durante muchísimos años enfermera de nuestro centro de salud, y por sus manos pasamos prácticamente muchísimas generaciones. Son 28 años dedicados al centro médico en la Victoria de Centejo, y queríamos que fuese ella como mujer quien nos pregonara la fiesta y también diese cuenta de su experiencia en nuestro municipio a lo largo de tantísimos años. Así que tendremos una pregonera de nivel muy querida en este pueblo y que seguramente nos contará muchísimas de las realidades y de experiencias vividas también en la fiesta, porque como ustedes saben, dentro de unas horas tenemos la reunión de la Junta de Seguridad, y la parte sanitaria siempre es muy importante en estas fiestas y ella podrá seguramente darnos cuenta de algunas de esas acciones. Otro hecho importante va a ser que durante estas fiestas estamos otra vez de cumpleaños, pero en esta ocasión de un cumpleaños redondo. En esta ocasión cumple 40 años el grupo folclórico Añate, y eso va a suponer tenerlos presentes. Entonces, si siempre lo tenemos presente, lo vamos a tener mucho más con algunas de las cuestiones que después, como decía Yurena, dará cuenta. Pero para nosotros es muy importante que este grupo folclórico de victorieros y victorieras que se han mantenido a lo largo de la historia, que innovan, que llevan el nombre del municipio a lo largo y ancho de nuestras islas, incluso en ocasiones a nivel nacional e internacional, pues tengan un cumpleaños como se merece. Asimismo, pues otro hecho importante dentro de esta programación del 18 al 30 es la tercera celebración que se hace en este municipio de Miss Norte, un certamen de belleza que es mucho más que un certamen de belleza y que tiene un nivel de espectadores a nivel de toda la isla y va a congregar el próximo 20 de agosto en el Parque del Pinar y con entrada gratuita a un número importante de candidatas, en total 25 candidatas que van a visitar o están visitando estos días el municipio y que también nos convertimos en epicentro de la belleza de la isla de Tenerife, en este caso del norte de la isla. Y por último, un dato también muy importante que incluimos en las fiestas y que llevamos muchos años trabajando y por determinadas circunstancias no se pudieron producir, pero que ya estamos de enhorabuena, que volvemos a tener lucha canaria en la victoria de Asentejo y por lo tanto el domingo 27 tendremos la celebración y la presentación, no formal, pero de lo que va a ser el nuevo equipo de lucha de la victoria de Asentejo. Ustedes saben que el deporte vernáculo siempre ha estado muy arraigado a este municipio, hemos tenido a los grandes puntales de la historia en este pueblo y por lo tanto queríamos también hacer un guiño dentro de estas fiestas, que no solo son fiestas, son tradición, es cultura, pues es deporte, pues que recuperar la lucha canaria y aprovecho los medios de comunicación a los cuales agradezco que estén hoy presentes para difundir toda esta programación y espero que también todos los actos de la fiesta puedan agradecer públicamente el trabajo que han realizado muchísimas personas para que al final podamos volver a tener el deporte vernáculo en la victoria de Asentejo. Sí, me gustaría también aprovechar para pedir disculpas, porque como saben, en torno a los residuos festeros estamos en obra y eso ocasiona molestia, como saben, estamos trabajando en un aparcamiento subterráneo de cinco plantas anexo al ayuntamiento, ello ha generado que tengamos que colocar la grúa y con ello también va a generar algunas pérdidas de aparcamiento que siempre son importantes cuando los vecinos, vecinas o quienes nos visiten necesiten aparcar. Entendemos que es para mejorar el municipio y pedimos también esa solidaridad o sensibilidad con los vecinos o con quienes nos visiten por esos pequeños inconvenientes. Al final, cuando tengamos a lo largo del próximo año ese aparcamiento, pues tendremos 92 plazas más que permitirán que quienes nos visiten o los vecinos tengan más plazas de aparcamiento para disfrutar de nuestras fiestas. Igualmente, en otros recintos festeros, como es este entorno del Parque El Pinar, pues también hay algunas obras como son las del propio Parque Infantil, que se está remodelando con una inversión de más de 420.000 euros, que si bien entendemos que no va a afectar porque está un poco separado de lo que es, como decíamos, el ámbito de actuación, pues sí puede generar algunas pequeñas molestias, sobre todo a la entrada y salida del recinto. Por lo tanto, pedirles disculpas y entendiéndose que siempre va para mejorar este municipio. Agradecimientos a muchísima gente. En primer lugar, pues a todas y todos ustedes por haber dado el paso, porque sabemos la dedicación que le están, las horas que le están echando en el día a día, los ratitos, pero que también son ratitos agradables por lo que sé, pero bueno, a ustedes porque son las verdaderos y verdaderos protagonistas de la fiesta. Sin ustedes sería imposible celebrar esta fiesta de agosto. Por supuesto, también, como decía, a dos fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, a la policía canaria, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Protección Civil, a todos los sanitarios que en estos días redoblamos esfuerzo para que la victoria siempre ha sido un pueblo seguro, sus fiestas han sido seguras, son unas fiestas muy familiares, para que se mantenga esta dinámica de fiesta. Por supuesto, como no, a los medios de comunicación, por darle difusión a todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer para que todas esas personas que por determinados motivos no pueden asistir a la fiesta, por estar en hospitales, por estar en casa encamados, enfermos o cualquier otra realidad, no queremos que sus fiestas, que también son suyas, pues no dejen de vivirlas quizás de otra manera, pero que a través de la pantalla, de la radio, a través de la prensa escrita también, puedan conocer lo que se realiza en su pueblo. Por supuesto, a la Consejería de Fiesta, que es el timón a la hora de enfocar todo este programa, a todo su equipo técnico que está detrás, y también a la Consejería, prácticamente son todas, pero permítame resaltar las de obras y servicios, que ya también están, pues, todo lo que supone engalanando el entorno, pintándolo, adesentándolo, a la Consejería de Seguridad también, por todos los planes que hay que hacer para que esto funcione correctamente. Son muchísimas las personas que estamos detrás de la fiesta, y a todas hay que agradecerlos, desde los quiosqueros, desde quienes ponen un pequeño espacio para la venta, a la gente que está en las cantinas de fiestas más juvenil, bueno, desde los propios comercios, desde los coreógrafos, son mucha, mucha gente, la gente que elabora los escenarios, las empresas que también participan, que colaboran, los artistas, y, bueno, sobre todo también, pues, a nuestro cura párroco, don Pedro Bermúdez, que también, pues, dentro del aspecto religioso, que también tenemos que tener presente, que tienen estas fiestas patronales, en honor a Nuestra Señora Encarnación, pues, realiza para que esos días, la Iglesia tenga un esplendor maravilloso, y también la organización de todo el entorno de la procesión, salga perfectamente. En definitiva, agradecimiento a todos y todas, los que hacemos posible, que estas fiestas salgan bien, que son muchísima gente. Y termino, pues, invitando, aprovechando a los medios de comunicación, a través de la pantalla, para invitar a todos y todas los que nos ven, a que estos días, a partir del 18 al 30, visiten la Victoria de Acentejo. Como decía, tenemos un programa, una programación variada, para todos los públicos, tanto en horario de mañana, de tarde, como de noche, por lo tanto, también nos ajustamos a los horarios que tengan las personas, que quieran visitarnos, que van a encontrar un pueblo que vive con mucha alegría, sus fiestas, que recibe, recibe a quienes nos visitan con mucho agrado, y que nos permitan compartir, que al final es lo que se tratan estas fiestas patronales. Así que, quedan todos y todas invitados, y esperemos verlos a lo largo de los próximos días, en la Victoria de Acentejo. Yo, a continuación, lo que voy a hacer es un... no voy a poder resumir, no... igual quiero decir, voy a hacer un breve resumen, pero no lo voy a poder hacer, porque me gustaría, no solo destacar los actos más relevantes de la fiesta, sino también los que... los que se llevan a diario, que se llevan a cabo a diario, y que también han estado pensados, para que todo el mundo tenga cabida en nuestras fiestas patronales, son unas fiestas hechas para todos, y que son unas fiestas de todos, por lo tanto, hemos intentado hacer un... un programa integrador, un programa diverso, y que esperemos le guste a todo el mundo. Como bien apuntaba el señor alcalde, el 18... aunque el 18 de agosto arrancamos con el pregón de la fiesta, no me gustaría dejar de puntualizar, que tanto el viernes, o sea, mañana viernes, como el 17 de agosto, tenemos dos actos previos a la presentación, al pistoletazo de salida de la fiesta. Mañana día 11, tendremos en la Plaza Rodríguez Lara, a partir de las 7 de la tarde, y hasta la 1 de la mañana, la noche de vinos y compras, su segunda edición, que está organizada desde el área de comercio por mi compañera Almudena. En este acto, podremos disfrutar de tres vinos de nominación de origen del municipio, y tendremos algunos puestos de comida de negocios del municipio. Aprovecho también para invitarlos a todos a venir mañana, creo que va a ser una gran noche, y que nos puede servir un poco de calentamiento a lo que va a venir después. El 17, aquí mismo, en la Casa de la Castaña, tendremos dentro de los actos culturales la presentación del libro Orador Revolución de Alfonso de Armas. Y ya, a continuación, sí que empezamos ya con el programa fuerte de la fiesta, que sería la apertura y pregón de las fiestas patronales 2023. Como cada año, contaremos con la agrupación musical La Victoria, este año su 66 aniversario, y estaremos acompañados, pues, de todas las personas que van a formar parte de la fiesta a lo largo de estas dos semanas. Tendremos también el paseo del tradicional Aragán, y la actuación especial de Besay Pérez. A las 23 horas, en la esplanada anexa al ayuntamiento, la fiesta cubana, a cargo del grupo Chango Mantinga y DJ Miguelón. Luego, discoteca al aire libre. Llega el gran día para toda esta gente que tengo alrededor mía. El 19 de agosto, a las 21 horas, en el Parque El Pinar, tendrá lugar la gran gala de elección y coronación de la reina y míster de la fiesta. Tenemos varios artistas invitados, entre ellos, Yasmina Padilla y Rosy Abreu, el humor de Juanito Panchín, vecino del municipio también, y la actuación especial de la década prodigiosa. Luego, como cada día de elección de la reina, tendremos las cantinas al aire libre, que creo que algunos de por aquí lo están esperando. El 20 de agosto, empezamos bien temprano en la Plaza Rodríguez Lara con el tradicional torneo de ajedrez de las fiestas de la victoria. Y una apuesta de los últimos años y que hemos logrado mantener porque funciona de maravilla es los Domingos Mejor en Familia. Arrancamos en la Plaza del Ayuntamiento de las 10 de la mañana hasta la 1. Tendremos talleres y castillos hinchables y música. Ese mismo día, y este año retomando un poco el tradicional día del motor, tendremos el segundo encuentro de expomotor en el pabellón municipal y alrededores. El horario será desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y a las 4, en la esplanada que está por encima del pabellón, encima del depósito municipal, las encamas automovilísticas. Terminamos ese día con la gala de elección Miss Norte, que arranca en el Pinar a las 21 horas. Como bien dijo el señor alcalde, la entrada será libre, aunque con aforo limitado, pero esperamos que el Pinar esté a reventar ese día. La siguiente semana arrancamos del día 21 al 23, que es de lunes a miércoles, con cine al aire libre. Y uno de los días más esperados de la fiesta, y que todos queremos ir temprano para coger sitio porque se pone a reventar, es el aniversario del grupo folclórico Añate. Este año, el espectáculo Coli en el que se presenta tiene un título súper curioso, es una ñ, entrecomillada. Y como bien decía Juan Antonio, este año es un año especial para ellos, porque es su 40 aniversario, y en base a eso, que es un acontecimiento importante, no hay muchos grupos en el municipio que tengan la solera que tiene el grupo folclórico Añate, se abre una exposición, va a ser una exposición al aire libre de fotografías, que se va a titular Añate 40 años, y que estará expuesta en el Paseo Nicacio, desde el 25 de agosto hasta el final de las fiestas patronales. Esa misma tarde, del 25 de agosto, en las planas del ayuntamiento, tendremos nuevamente actividades infantiles y un espectáculo infantil que se llama Coco Guagua, y que esperamos que vengan todos con sus peques, porque va a ser muy divertido y creo que se puede pasar un buen rato en familia. El día 25 tenemos de nuevo protagonistas de la belleza del municipio, que las tenemos aquí a la derecha. Ese día celebraremos la gala de elección y coronación de la Romera Mayor. Las actuaciones como cada año siempre colabora con nosotros la rondalla de la tercera edad. La verdad que para ellos no es una obligación, ellos desde que ya están viendo que vienen las fiestas ya me están llamando, Yurena, este año ¿qué vamos a hacer en la gala de la Romera? Este año queremos participar, queremos, incluso quieren acompañarlos en el desfile de Romera, quieren ser ellos los que vayan con ustedes en el desfile, o sea que estamos súper contentos de tener un grupo de mayores tan activo y tan colaborador. Contamos con la actuación también de Natalia Aparicio, como presentador y copresentadora tendremos a Elvis Sanfiel y Magdalena La Pimienta y para poner un toque de música al acto Triu Ucanka. Al finalizar nuevamente Verbena con la Orquesta Samadiván y Discoteca al Aire Libre en las Cantinas. Pasamos a uno de los días más esperados de las fiestas. El 26 de agosto se celebra la tradicional romería en honor a San Isidro Labrador. Este año la 43 edición. Se supone que la romería tiene que arrancar a las 5, cosa que todos sabemos que es un poco imposible porque en los últimos años la participación es tal que son incontrolables, o sea, no sabemos a veces dónde meter tanta gente y tantos carros. este año como medida no de control pero sí para saber un poco los datos hemos pedido o vamos a pedir en el programa a toda la gente que vaya a venir con un carro que se inscriba en el ayuntamiento pues un poco por saber el número de personas o el número de carros que participan en la romería y bueno, al término de la romería tendremos la tradicional ofrenda a San Isidro y Santa Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y a su término un baile de tarde en la esplanada del ayuntamiento. A las 6 de la tarde se abre la tradicional tómbola benéfica en beneficio del programa Vacaciones en Paz que estará abierta también el 28 y 30 de agosto y esto es muy importante porque es una ayuda a todos estos niños que pasan sus vacaciones en las islas y que para ellos es una vía de escape para salir de las condiciones en las que viven en su país en el Sahara. A las 23 horas seguimos con más fiestas comienzan las verbenas con la orquesta Tenerife y el grupo Manavivan y discoteca al aire libre. El lunes 27 como todos saben es día de fiesta en el municipio y hemos pensado en un programa completo que comienza a las 10 de la mañana y que termina ya tarde en la noche con un espectáculo en la plaza Rodríguez Lara. El domingo Mejor en Familia la segunda parte contará también con una exposición de juguetes de época coincidirá con la tradicional con el tradicional desfile de gigantes y cabezudos que sale desde el municipio de Los Arroyos y que vendrá a terminar en la plaza donde se unirá el resto de actividades que se van a desarrollar a lo largo de la mañana en el entorno del ayuntamiento y de la plaza Rodríguez Lara. Pensando también un poco en ese público infantil los que tenemos niños sabemos que hay un público infantil que es más pequeño y otro que ya pues que son más independientes hemos pensado en crear una actividad infantil aquí en la Casa de la Castaña para bebés que va a ser precisamente ese día se llama Univeverso es una actividad infantil exclusiva para bebés y como el aforo es reducido pues tendrán que inscribirse previamente en el área de cultura del ayuntamiento a las 12 horas en la plaza para los niños que son ya más mayorcitos y para los padres también por eso lo llamamos actividades en familia tendremos una verbena infantil que esto es una novedad esto es una novedad tendremos una verbena infantil y esperamos que todos esperemos que todos se diviertan se diviertan a la par los niños y los que no son tan niños en realidad para todos los públicos y a las 5 de la tarde como decía nuestro alcalde y recuperando una tradición que hacía unos años que había parado tendremos en el en el en el en el terreno de lucha la tradicional lucha de las fiestas por la por la ya tarde noche a las 20.30 en la iglesia nuestra señora de la encarnación abrazo una solemne función religiosa cantada por el coro parroquial y a continuación procesión por la calle Pérez Díaz hasta el Carvario muestra pirotécnica y luego discoteca al aire libre este día estamos todos un poco de la romería pero la gente no deja de venir tenemos cuerda parrato el 28 de agosto que es lunes sí que es día de fiesta ese día no se trabaja en el municipio y arrancamos desde bien temprano con las dedicatorias desde la plaza Rodríguez Lara en recuerdo de don Alberto Izquierdo Larrea a la misma hora sale la parranda de los lunes que hace un recorrido por el municipio y luego vuelven a a la zona del recinto festero y ahí pues están un ratito más echándose unos vasos de vino y unas canciones ese día al ser día de fiesta también hemos tenido en cuenta a las familias y desde por la mañana tendremos actividades infantiles desde las 10 de la mañana hasta las 7 actividades infantiles en la plaza y en los alrededores tendremos castillos hinchables parchis y hojas gigantes y y además algunos talleres a las 7 de la tarde de nuevo en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación misa en honor al Cristo de la Agonía y a continuación procesión esa tarde a las 21 horas tenemos tenemos un concierto especial archipiélago de volcanes de la compañía modalidad y seguimos llegamos al 29 de agosto martes es otra fecha también esperada por lo por lo rompedor que fue en su momento y por el seguimiento que ha tenido a lo largo de los años y el éxito que tiene este evento a las 9 de la noche comenzamos con la noche atrevida con la actuación especial del supositorio con su espectáculo Plátano Maduro no vuelve a verde pues tendremos es un show para adultos el mago Karim y dirige Huichetorre el 30 de agosto miércoles de las fiestas último día empezaremos de nuevo con actividades infantiles recalco la importancia que para nosotros tiene ese sector los niños y las familias y a las 6 de la tarde tendremos un espectáculo que no se deben perder el Human Cannonball a las 20.30 en la Plaza Rodríguez Lara un espectáculo especial fin de fiestas que para mí es un espectáculo de alto nivel que no se deben perder es el espectáculo Canto al Trabajo de la compañía Pieles luego procederemos a la quema del aragán se acaban las fiestas tenemos que quemar el aragán y guardar las ganas ya para el siguiente año a continuación en la planada anexa al ayuntamiento empezamos un baile con el grupo Ritmo Bacano y luego a partir de las 11 verbenas con la Orquesta Generación y Proyecto Joven dentro de los actos deportivos que no he nombrado porque me fui directamente a la programación tenemos un campeonato de fútbol sala la luchada como había dicho el alcalde y el cuarto torneo de fútbol memorial a Sergio Llano además de un torneo de baloncesto y de pádel y luego cabe destacar que la semana siguiente a la fiesta el 3 de septiembre que es domingo se llevará a cabo en el entorno del Parque El Pinar la prueba deportiva La Conquista Kids al cual aunque ya están cerradas las inscripciones sí que invito a todo el que quiera venir ese día porque es un día de fiesta y vale la pena ver la cara de los niños cuando pasan a los obstáculos y cuando llegan a la línea de meta pues nada más no me voy a extender mucho más yo creo que ya me he extendido lo suficiente quiero recordar a todo el mundo que que si quiere bueno la semana que viene tendremos los los programas físicos por el ayuntamiento se va a hacer un reparto por el municipio pero que si quieren tener cualquier información de las fiestas o una vez ya se empiecen a llevar a cabo ver fotos o consultar cualquier cosa o si nos quieren hacer alguna pregunta a través de las redes tenemos una página en facebook que es la victoria fiestas la victoria 2023 y una página web que es fiestas la victoria punto com mi nombre es Adelina de Dios Palau represento a la finca Jacaranda y nos presentamos para la fiesta de Romera Mayor mi nombre es María del Carmen Herrera Martín y represento Auto Escuela La Victoria soy Narcisa Carmen Gutiérrez Esteve y represento a Eliseo Flores soy María del Carmen y me representa Cafetería Victoria mi nombre es Norma Pino Lescano represento a Norte Dental soy Andrea Rodríguez Báez y represento a H&M Automóviles Héctor Afonso soy Inoa Esteve y me representa Cerrajería Sergio González me llamo Naira Rodríguez y me representa Asfalto San José soy Gabriela Correa y represento Ferretería La Plaza soy Marta González Afonso y represento a Electrobasar Manolino mi nombre es Lucía Suárez y represento a JJ Construcciones soy Yolanda Padilla Rodríguez y represento a Luminio Jacentejo soy Jorge Machado Gutiérrez y represento a EHD Arquitecto soy Gabriel Hernández Rodríguez y represento a Servipala soy Aison Pérez y represento librería La Plaza soy Juan Francisco Ramos y represento a GR20 mi nombre es Alexia Izquierdo soy la reina actual la reina 2022 y les animo a asistir a las fiestas 2023 soy Ada y Florentín míster de las fiestas 2022 y les animo a todos a que vengan a las fiestas de la Victoria Como concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de La Victoria me gustaría invitar a todo el mundo a la gente de aquí la gente de fuera de otros municipios incluso de otras islas si quieren venir a pasarse por el recinto festero del municipio de La Victoria de Jacentejo estaremos de fiesta desde el 18 de agosto hasta el día 30 son casi 15 días de fiesta tenemos actos y actividades para todos los públicos para todos los gustos yo creo que si abren nuestro programa podrán encontrar en alguno de los puntos alguna actividad algún acto que seguramente les va a encantar les invito a que vengan les invito a que participen a que se vistan de mago el día de la romería a que prueben nuestro vino y disfruten de nuestra compañía y de la alegría que tiene este municipio Sí, vamos a ver la fiesta es un momento muy importante para los victorieros y victorieras todos tenemos algún recuerdo a los que ya pintamos canas pues de vivir experiencia en agosto o principios de septiembre hemos elaborado un programa de fiesta muy potente con muchísima calidad incorporando como decíamos en la presentación pues a todas las edades estamos hablando de cero hasta más de 100 años quien quiera venir hay actividades y actos para todos y todas porque al final entendemos que las fiestas de agosto son las fiestas del pueblo y por lo tanto tenemos que darle coberturas a todos y todas son fiestas donde hablamos de deporte también hablamos de cultura por supuesto hablamos de ocio hablamos de sobre todo también de tradición nuestra romería el poner potenciar el grupo añate la vuelta de la lucha canaria el tener una pregonera como Cisa que fue durante muchos años enfermera del centro de salud de la victoria de Centejo hace que que estas fiestas sean unas fiestas de realce y que los últimos años han ido adquiriendo ese protagonismo que perdió en antaño por determinados motivos ahora la gente viene a disfrutar de las fiestas de la victoria y bueno yo creo que se encuentra en un entorno seguro un entorno cómodo con tres recintos festeros muy cercanos por lo tanto se puede caminar de manera cómoda con todos los servicios a disposición con un nivel de aparcamiento aceptable y bueno pues eso es lo que se trata nosotros lo que queremos aprovechar tu medio de comunicaciones para pedir e invitar sobre todo a quienes nos estén viendo a que visiten estos días la victoria de Centejo que le vamos a recibir con los brazos abiertos van a degustar nuestro buen vino nuestra buena gastronomía pero sobre todo un conjunto de programación de gente artistas canarios incluso algunos fuera del ámbito de las islas a nivel nacional muy potente y bueno que quedan todos y todas invitados desde el 18 y el 30 a disfrutar de las fiestas de agosto en honor a Nuestra Señora de la Acarnación en la victoria de Centejo keep on movin' on keep on movin' on keep on movin' on y 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